El ejército de Nicaragua este pasado 6 de junio a través de la fuerza naval realizó la incautación de 60 paquetes de cocaína en el sector de Loma Alegre, 8 kilómetros al sur de la comunidad de Masachapa, municipio de San Rafael del Sur. Los 60 tacos de cocaína fueron entregados a la Policía Nacional. De esta manera, el cumplimiento de la estrategia de estado del muro de contención, aceptarle golpes al narcotráfico internacional. Y de esta manera, nuestras tropas del segundo batallón de tropas navales, su comandante Mario José Alemán Escobar, tuvo resultados a las 23 y 30 horas de la noche, cuando se desplazaban las tropas de este hacia oeste al sector de la playa El Melón y Pocho Mil Viejo. En ese laxo de tiempo, en ese laxo de camino, encontramos a cuatro sujetos con cuatro bultos color blanco. Utilizando el manual de procedimiento establecido del ejército de Nicaragua, le pedimos el alto. Lo identificamos, somos el ejército de Nicaragua, hicieron caso omiso, salieron huyendo, realizaron disparos, no sabemos qué tipo de calibre. También nosotros realizamos disparos preventivos con el objetivo de retenerlos. Por las condiciones difíciles de la vegetación, se nos limitó la persecución y no pudimos capturar a estos delincuentes vinculados al narcotráfico. Esta droga, de acuerdo a la ley, será entregada a la Policía Nacional, de acuerdo a los protocolos establecidos entre el Estado de Nicaragua y las instituciones establecidas. No tenemos el peso exacto, eso le corresponde a la Policía Nacional, dar el pesaje oficial. Son 60 tacos, en tres sacos, en tres bultos, dos sacos y medio que fueron abandonados por cuatro sujetos que salieron huyendo al ser detectados por nuestras tropas. Se estima que la droga iba hacia el norte. De acuerdo a los órganos de inteligencia, esta droga iba hacia el norte. Iba hacia el norte. Los sujetos venían de la playa al entronque de camino que une pochomil. Van hasta Chapa y apreciamos que iba a ser trasladada en vía terrestre por medio de transporte. Noticias 12, Darlen Tellez